...entre todos los concejales y me parece muy bueno que esto se pueda hacer en Granadero Baygorria. Aparte, hoy por hoy está creciendo bastante todo lo que es Baygorria, a partir del Consejo se está trabajando mucho también. Y bueno, esto del tema de las bolsitas salió con una ordenanza, que es una ordenanza, la 49-23. Así que bueno, vamos a empezar a trabajar entre todos y entre todos vamos a salir a repartir las bolsitas también. Y sobre todo considerar a la más de casa, ¿no? Que ayuda a colaborar para llevar este bolso al supermercado, a alguna tienda donde sea necesario, ¿no? Sí, por supuesto, pero yo creo que hay una educación. Muchas de las mujeres hoy por hoy salen con un bolsito chiquito dentro de su cartera, así que me parece que en eso se está trabajando también. Así que no me parece tanta complicación que va a haber. Y bueno, hoy por hoy tener estos bolsitos en todos lados me parece bueno también. Sobre todo también se lanza de una escuela, los chicos son los portavoces, lo que más nos hacen entender a los grandes es la importancia de ellos. Y sí, porque los chicos directamente van educados de chiquito, en vez de nosotros como que en realidad por ahí no cuesta de grande, pero los chicos la tienen más clara que nosotros. Bueno, así que fue aprobado el consejo y ahora a implementarlo, ¿no? Sí, sí, ahora hay que salir a trabajar a todos los negocios y bueno, y desde hoy vamos a empezar a repartir también. Gracias, Gacela. No, por favor.